No sé lo que tienen las flores, llorona las flores de un campo santo Yo no sé lo que tienen las flores, llorona las flores de un campo santo Que cuando las nueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las nueve el viento llorona parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río Ay, de mi llorona, llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque me muerdo frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muerdo frío Bienvenidos a Panadería Martínez, ese es nuestro producto de hojaldra tradicional Ahorita les vamos a mostrar el proceso del pan Agradeciendo el sabor de mi tierra que nos está grabando ¿Qué tal? Mi nombre es Armando Martínez De aquí de los hermanos Martínez Luna Les estamos aquí mostrando cómo se elabora el pan de muerto Que después de reposar, después de ya revolverlo y unas horas de reposo Tenemos lo que es la bolita ya cortada, ya boleada Aquí la tenemos así Mi nombre es Olga Martínez y a mí me corresponde lo que es el boleado Después del boleado pasamos a lo que es asentar la masa Para darle formita como de un volcán Y ya que se pueda vestir la hojaldra Hola, soy Maribel Martínez y estamos aquí elaborando las ricas y tradicionales hojaldras Martínez Yo lo que me toca hacer es vestir Como quien dice, hago las canillas O huesitos que les dicen también unas personas Y este es mi vestido Ahora como ven Aquí lo que representa La hojaldra Nos representa la muerte La muerte Esto es lo que son Las canillas O las tibias de una persona Y lo que es Un cráneo Aquí tenemos el huevo Que es con lo que vamos a untar A untar la hojaldra Para que le demos el brillo Se vea muy apetitosa Con el brillo que se le da Y ahorita después de esto Sigue la hojaldra Como pueden ver Pues es el hornito de leña Que tenemos para hacer nuestro pan Y los muéganos Muéganos De panadería Martínez Y pues el horno data De más de 120 años Como pueden verlo Pues es un horno Tradicional Subirse, dejarse caer En los tirantes de un coche En los tirantes de un coche Y hasta quisiera llorar Ay mamá Me agarra la bruja Y me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cuartel Me vuelve maceta Y me da de comer Y dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado Vengan a panadería Martínez Que ricas hojaldras Nos esperamos que los mamíes muéganos Martínez Por más de 120 años De tradición ¡Gracias! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.